Hoy estamos proponiendo una perspectiva preventiva del tema del consumo de sustancia. No necesariamente eso nos obliga a hablar de adicciones. No todo consumidor de droga genera drogadicción, pero sí todo consumidor de droga está en una situación de riesgo. Y la propuesta con la que estamos trabajando ahora es el fortalecimiento de los vínculos familiares y del rol de papá y mamá frente al problema del consumo de droga. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿hay alguna manera de fortalecer los recursos familiares para que sean más efectivos en la prevención? Bueno, nosotros estamos convencidos de que sí. Y estamos trabajando en la propuesta que es un manual que hemos entregado uno a cada uno de los participantes de aquí. Vamos a dejar en la UDERS de aquí de Belville para toda la comunidad regional suficiente material con el objetivo de que en cada municipio, en cada comunidad, los grupos de padres, los profesionales, los docentes que estén interesados en formar grupos de escuelas de padres que puedan trabajar en la prevención de la adicción en el ámbito familiar, justamente puedan hacerlo con este material. Ahora, ¿qué pasa con los sectores más vulnerables? Bueno, los sectores más vulnerables, tanto como los menos vulnerables, tienen capacidad de generar recursos propios en esto, en lo que se refiere a recursos a nivel educativo, de acompañamiento, no por estar en una cuestión de vulnerabilidad social están exentos de esto. Sí necesitan un acompañamiento especial, porque obviamente están en situaciones de riesgo más complicadas. Y allí es justamente donde el apoyo de los equipos profesionales justamente va a ofrecer un apoyo en esto. Nosotros estamos convocando a estos grupos donde hay muchos padres autoconvocados. se van a anotar dentro de una grilla de grupos que se van a coordinar desde la UDERS, lo van a poner en marcha y cuando haga falta algún tipo de apoyo, seguramente lo van a tener. ¿Qué piensa usted de la despenalización de la droga? No, la nuestra es una subsecretaría de prevención. Independientemente del estado legal o la decisión legal que la legislatura a nivel nacional decida sobre el tema, hay que hacer prevención, esa es nuestra tarea, no trabajar en el armado de la ley. Creemos que haya despenalización o no haya despenalización de la tenencia, hay que profundizar los programas preventivos. Y el ejemplo más claro lo tenemos con las drogas legales. Alcohol, tabaco y psicofármacos no son drogas legales, son drogas controladas, sin duda que sí, o que necesitan mayor control, pero sobre ellas se tiene que centrar en primera medida la intervención preventiva. Y sobre los lugares para que estos chicos puedan recuperarse, ¿no? Los chicos drogadictos, si bien usted me está diciendo que todo esto no le compete, usted está hablando de prevención, ¿existe realmente recuperación lugares donde el joven o el adulto, porque incluso hay muchos adultos, lamentablemente, que puedan recuperarse, ¿existen lugares adecuados? A ver, si bien no es de competencia, como recién decís, de la subsecretaría de prevención, está enlazada, porque aparte cuando uno hace prevención va a generar, va a facilitar la demanda y lo que necesitamos justamente es acercar a una población que a veces es resistente a la consulta, acercarla a la consulta. Estamos en un momento donde hay que profundizar la respuesta del Estado. Eso el Ministro de Salud Social está justamente en la tarea, nos ha encomendado la tarea de armar un programa de lo que se denomina atención primaria en salud, con todo esto que es la primera trinchera de la respuesta, porque si bien hay instituciones públicas o instituciones privadas o organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, somos conscientes de que el recurso hoy es escaso y hay que en los próximos años aumentarlo para dar satisfacción a lo que se está generando. Bueno, esperemos que realmente, como usted dice, yo creo que la prevención pasa por el hogar, pero como le decía antes, hay sectores muy vulnerables, ¿dónde el hogar no es una contención, un lugar de contención? Bueno, en realidad el hogar como amenaza está en los sectores vulnerables, en la clase media y en la clase alta, es decir, no hay que estigmatizar a los sectores vulnerables como si fuesen de familias peligrosas, en ese sentido la responsabilidad está en todos lados. Y creo que no solamente es de la familia, también es obviamente de gobierno, del Estado, de los medios de comunicación, de las iglesias, de los clubes. Ayer firmó, por ejemplo, el ministro Paserini con la Liga Regional de Fútbol de todo Río Tercero y todo el departamento de Calamuchita, todo un programa de prevención para jóvenes que están en el deporte. Y el deporte ahora se ha sumado a esto, ahora grupo de padres, es decir, acá hay muchos representantes de comunidades religiosas, de pequeñas comunas, necesitamos ese tipo de alianza porque si no esto nos supera a todos.